Saludos navegantes de los mundos del conocimiento y del cosmos. Los astrónomos tienen un nuevo misterio. Han descubierto un sistema de tres cuerpos, formado por un agujero negro y dos estrellas, en una configuración que no debería existir. Veréis, este sistema se llama V-404 Thicnic. Se encuentra a unos 8000 años luz de la Tierra. El rey de este sistema es un agujero negro, de masa estelar. Este sistema se conoce desde los años 90, pero es ahora cuando se descubre que en realidad es un extraño sistema triple. La investigación se publicó el 23 de octubre por el MIT, Instituto de Tecnología de Massachusetts, y el Caltech, Instituto Tecnológico de California. Honestamente, no entiendo por qué los medios de comunicación, e incluso el comunicado de los investigadores, lo titulan triple agujero negro. Porque en realidad solo hay un agujero negro, pero bueno, no nos despistemos con el titular y vayamos a lo importante. La cuestión es que muchos agujeros negros parecen formar pareja con otro objeto, ya sea una estrella, una estrella de neutrones, u otro agujero negro. Normalmente giran en espiral uno alrededor del otro, atraídos por la gravedad del agujero negro que tenga más masa, y de esta forma crear un par orbital estrecho. Pero lo que han descubierto ahora los astrónomos es muy extraño. Este sistema contiene un agujero negro central, que está en el acto de consumir poco a poco a una pequeña estrella que gira en espiral muy cerca del agujero negro, arrancando materia de ella cada poco. Esta estrella tarda seis días y medio en dar una vuelta al agujero negro. Vale, esto es terrible para la pequeña estrella, pero está dentro de lo normal de un agujero negro. Son sus costumbres y hay que respetarlas. Lo sorprendente es que existe una segunda estrella que también parece estar girando alrededor del agujero negro, aunque a una distancia mucho mayor. Los físicos estiman que esa otra estrella orbita el agujero negro cada 70.000 años, a una distancia que equivale a 100 veces la distancia que separa Plutón del Sol. Que un agujero negro parezca tener una atracción gravitatoria sobre un objeto tan lejano, plantea interrogantes sobre su origen. ¿Cómo es posible esto? El quid de esta cuestión está en que la teoría actual nos dice que los agujeros negros se forman a partir de la explosión violenta de una estrella masiva moribunda. Un proceso conocido como supernova, por el cual esa estrella libera una enorme cantidad de energía y luz en un estallido final antes de colapsar y transformarse en un agujero negro. Pero si este agujero negro del que estamos hablando nació de una supernova típica, la poderosa energía de la explosión tendría que haber expulsado cualquier objeto débilmente unido que estuviera en sus alrededores, como esta estrella que lo orbita tan lejos. Esta segunda estrella, la más exterior, esa no debería estar ahí. ¿Pudiera ser que esa estrella se hubiera originado en otro lugar y que fuera capturada por la gravedad del agujero negro? Los investigadores estudiaron esa posibilidad, pero terminaron descartándola. Primero porque las velocidades a las que viaja por el espacio una estrella son muy elevadas. Por ejemplo, nuestro querido Sol se mueve dando vueltas a la galaxia a unos 828.000 km por hora. Tarda en dar una vuelta a la Vía Láctea, a nuestra galaxia, unos 225 a 250 millones de años. Es lo que se conoce como Año Galáctico. Por cierto, con el Sol también se mueven, evidentemente, todos los planetas, asteroides y cometas y también la Tierra. Así que cuando, por ejemplo, celebramos el Año Nuevo, la Tierra está a 7.253 millones de kilómetros de distancia del lugar donde se encontraba el 1 de enero del año anterior. También estamos haciendo un viaje en torno a la galaxia. Pues bien, a esas velocidades a las que se mueven las estrellas hubiera sido muy difícil para este agujero negro concreto capturar a dicha estrella. Ojo, digo concreto porque este no es un agujero negro supermasivo, es uno de masa estelar. Se calcula que tiene una masa de unas 12 a 13 veces la masa del Sol, mientras que los agujeros negros supermasivos juegan en otra liga, en una Superliga. Esos tienen más de un millón de masas solares y algunos más de mil millones de masas solares. Otro dato que confirmaría que la estrella ya era parte de ese sistema triple original, es que tiene la misma edad que los otros dos elementos. Se calcula que tiene unos 4.000 millones de años. Y esto nos pinta el siguiente panorama. Veréis, hace unos 4.000 millones de años nacieron tres estrellas, dos normales que orbitaban a otra gigante. Las estrellas gigantes viven intensamente y mueren pronto. Por ejemplo, mientras una estrella como el Sol puede vivir más de 10.000 millones de años, las estrellas más masivas duran unos 10 millones de años o menos. Así que esa estrella debió explotar en una supernova y en teoría tendría que haber expulsado a la estrella más exterior. Así que, ¿qué hace esa estrella ahí? Es lo que se preguntan los astrónomos ahora. Y lo que se sugiere es que pueda ser otra posibilidad. Te hubiera ocurrido algo muy extraño de lo que se tienen sospechas y de lo que se ha teorizado desde hace tiempo. De hecho, desde hace más de 20 años. Podríamos estar ante un agujero negro silencioso. Que al igual que el resto de agujeros negros nacen del colapso de una estrella masiva. Pero, curiosamente, sin una explosión de supernova. Veréis, la cosa sería como ver la estrella brillar y de repente que se apagara hacia un punto negro central. Como lo hacían los televisores antiguos. En 2003 se publicó un artículo en una revista científica donde se advertía lo siguiente. Los modelos predicen que las estrellas raras al menos 40 veces más pesadas que nuestro sol deberían caer directamente en agujeros negros sin explotar. Porque sus enormes capas externas amortiguan la onda expansiva como la pesada tapa de una olla a presión. Este hallazgo en V-404 Technic podría ser uno de esos extraños casos. Lo que también nos plantea una cuestión inquietante. Veréis. Detectamos actualmente agujeros negros porque están comiendo materia. Y la materia que orbita en torno a ellos pues brilla en gran intensidad y emite mucha radiación. También podemos ver restos de antiguas supernovas que podrían delatar la existencia en su centro de un agujero negro. Pero ahora sabemos que puede haber agujeros negros silenciosos. Que se formen sin una explosión de supernova. Que no dejen pistas. Que sean imposibles de detectar. Este que es noticia ahora se encuentra a unos 8000 años luz de distancia. Pero ¿y si hubiera uno de estos agujeros negros silenciosos en nuestro vecindario estelar? Si te ha gustado el vídeo y aún no estás suscrito al canal por favor suscríbete. Y activa la campana de alertas para ser de los primeros en conocer las nuevas publicaciones. Si quieres apoyar la creación de más vídeos lo puedes hacer por medio de Paypal, Patreon o con el botón unirse al canal. Gracias por estar ahí y acompañarme en este viaje de exploración por los nuevos mundos del cosmos y de la ciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!